si queréis ver cómo se hace esta bolsa nada más que pincheis mi tutorial yo lo explico paso a paso hay tres tutoriales es un bolso de playa hecho con botellas de plástico con botellas plásticas de refresco si os interesa nada más que empecéis a ver el tutorial hola chicas voy a hacer hoy un tutorial de un bolso de plástico un bolso de plástico un bolso de playa para hecha con botellas de plástico y aparte yo tengo el cumpleaños dentro de unos días y como no tenía bastantes botellas plásticas pensé que el hula que el hula es un mantel plástico que compré dije bueno pues hago lo añadido para que no porque no tuviera tiempo porque la botella es de un litro si son de dos litros pues los tamaños de los recuadros son más grandes los míos no lo son y no tenía más botellas plásticas entonces pensé poniendo este trozo de hula añadí aquí en el medio lo he puesto en la base y lo he puesto en el lateral con un bolsillo que ahora haré el otro lateral y os enseñaré cómo se pone el bolsillo y todo bueno los materiales realizados vamos a utilizar silicona para colar que tú vayas a meter dentro de los recuadros tijeras marcador regla una regla y un soldador y vamos al encendador alcohol y aceite el cuerpo aceite el que sea entonces el aceite el aceite es para la etiqueta vienen con una cuando quita la retira la etiqueta tiene aquí una especie de pegamento pues con el aceite sale yo no sé si el agua rar el disolvente todo eso servirá yo no he probado no tenía y estaba viendo que con el aceite salía pues ya está a lo mejor la guarda hace daños y ante todo silicona fría no se oscurra silicona caliente porque si no el plástico se se os derrite se derrite por completo vale también podéis personalizarlo de una forma por ejemplo puede imprimir una mariposa en esta impresora imprimida con ahí unas mariposas que quedan muy bonitas o todos los recuadros ponéis así y otras mariposas de otro color en el otro lado unas flores una tela que tengáis por ahí que os guste o un pañuelo que no pongáis pero os gusta y que no lo ponéis pues también no sé son ideas infinitas de cosas que podéis hacer de vuestra posición a casa como flores secas de de la calle que ya os gusta la serie de tratamiento y la metéis dentro yo en este caso voy a utilizar ocho botellas si vais a hacer y como vaya a cortarla en todas las botellas y como una señal aquí al final no pues ahí metéis el cuchillo y ya con las tijeras corta y directamente en todos los no sé qué iba a decir me ha salido la onda entonces aquí corta y en la que no esté lo hondo la curvatura y por aquí corta y ahora os hago como aplastar y la botella se me ha olvidado deciros que voy a utilizar y lo hay lo del número 18 en fusión amarillo como estoy haciendo los perrillos que aún cola para un bolso para mi hija que tiene su mascota por delante fusión porque la hembre y por detrás lo que hace en amarillo entonces lo doblan bueno, lo he hecho más, perdona esto, hay una raya por aquí ¿no? entonces por ahí dobláis por ahí dobláis a ver si se vea feo por lo menos vamos a escondiendo cosas feas que tengan la botella que si tenéis botella y vamos a poner para poder que se quede totalmente firme lo pasáis pero no está bien puesto acá por el filo de la mesa ¿vale? no paséis la regla ni nada solo el filo de la mesa aplastáis con vuestros dedos y lo pasáis por el filo de la mesa así ahora para cogeis una regla ¿no? un marcador un rotulador el mío es de esos permanentes que luego sale con alcohol ¿no? bueno pues ponéis el cero más o menos que no esté al filo el filo de la botella voy a empezar a empezar y a un centímetro voy marcando todo alrededor ¿vale? y luego aquí cuando llegue a la esquina lo pongo en el último punto el cero y a un centímetro un centímetro un centímetro donde voy a hacer realizar las perforaciones bueno pues entonces ya donde hemos punteado perforamos no al mismo filo porque si no romperéis a donde vais a tejer ¿ok? no al mismo filo y hacemos la ondona que normalmente una vez que termina de perforar esto tienes que repasar la parte de atrás el que tiene un soldador de esos de punta gorda pues no pasa nada primero pasa este lado y luego el otro lado entonces pasa por aquí si ves que se ha quedado más pequeño es importante esto porque luego se atora el hilo y el ganchillo ¿vale? con el hule si lo hacéis como yo lo estoy haciendo porque yo estoy utilizando un trozo de hule que tenía más botella plástica pero bueno en el extranjero tenéis botella plástica de dos litros y lisa aquí es que es muy difícil encontrar botella plástica esperen un momento que voy a quitar la cosa con el hule pues tenéis que que si vais a meter algo por dentro lo tenéis mira si yo empiezo a hacer el agujero aquí otra cosa hacerlo en la calle porque el hule normalmente lo quemamos el otro lo derritimos la botella plástica se derrite pero el hule se quema entonces suelta unos unos lados desagradables no creo que sea muy muy bueno tragarse eso entonces lo hacéis en la calle bueno total que esto lo he hecho mal y no se ha sellado porque no lo tenía bien doblado bueno si que lo hacéis el hule si vais a meterle algo que tengáis cuidado una vez que lo selléis con los agujeros que se quede sellado y ya tenéis que colocar lo que sea antes dentro ¿vale? porque se queda totalmente pegado es una anotación de eso también como yo digo pueden servir de tantas cosas mira esta bolsa de regalo también serviría para ponerlo dentro de la botella de plástico papel de regalo servilleta decorativa muchas ideas que podéis hacer no tenéis que gastar dinero en nada cuando estoy perforando pues eso apretar muy bien el plástico porque como no lo apretan aquí la perforación detrás va a salir torcida y malamente que voy a dar un ejemplo como me ha pasado ahora me han llamado por teléfono y no me he dado cuenta ¿ves? no pasa nada porque ahí ahora voy a tejer y se va a esconder de esas perforaciones pero me había torcido porque no había apretado el plástico hay que apretarlo es que yo este tutorial se lo he prometido a una a un grupo que estoy en el Facebook de bolsas tejidas y entonces estaba haciendo mi bolso que ya estaba casi hecho esto lo estoy haciendo por vosotros por un tutorial pero en verdad no necesito hacer ningún recuadro voy a parar porque en verdad yo ya tengo mis cuatro recuadros hechos también amarillos ¿vale? pero os voy a dar paso a paso por si alguna persona que se pone nueva y no sabe cómo tejer este recuadro pero voy a hacer nada más que este trozo un ejemplo pongamos que este es el que yo voy a hacer porque no es este ¿no? esta es una muestra que estoy haciendo para vosotros entonces aquí entonces cuando tenéis que hacer el pegamento con la silicona fría entonces lo echáis lo aplastáis bien echáis la silicona por ejemplo a ver si hay un trozo de plástico que este correcuadro no quiero estropearlo con eso bueno da igual este lo voy a hacer porque la persona que se lo voy a regalar seguro que le gusta con las mariposas entonces cogeis ponéis vuestras silicona y si ensuciáis para eso el arco que antes he comentado materiales a realizar el arco el arco se quita muy bien la silicona fría estando a ver que salga esa la silicona fría para limpiarte y todo está muy bien ahora aquí la voy a ensuciar un poco porque voy a mover la quiero poner un poco así ahora la subo un poco para arriba voy a abrir por aquí como podéis moverme esto me va a ensuciar bastante pero bueno no pasa nada con el arco sale todo ya sabéis no tenéis que ir a comprar nada queréis hacerlo lo hacéis con vuestras cosas que tenéis en vuestra casa botella plástica o nada tengáis suficiente en otros países hay botellas de dos litros lisas aquí es que aquí es muy difícil en España encontrar aquí se entretienen los fabricantes en hacerla muy rebuscada la botella con mucho relieve mucha no sé para qué tanta tontería le tienen que hacer a la botella plástica en fin que no tienen lisa apenas no hay lisa y yo me he dado cuenta que en extranjero si la hay la hay además muy bonita con los verdes azules preciosas y de dos litros esta es de un litro entonces yo creo que la de dos litros necesitaréis pues 12 botellas si hacéis con todas botellas plásticas o sea si son de dos litros cuatro delante cuatro atrás cuatro en la base y en el lateral uno ¿por qué uno? porque si cogeis y ponéis esto aquí imaginaros esto dentro de vuestro hombro entonces solo tenéis que poner una botella aquí y lo demás todo este trozo que llega hasta aquí arriba tejido con crochet yo en mi caso no hace falta tejido con crochet para que se pueda doblar mi caso no hace falta porque yo he puesto hule y el hule se dobla ¿vale? pero si no lo hacéis con hule que la botella plástica que pongáis en el lateral podéis colocarla de esta forma para tener que tejer menos solo con que tejéis un trocillo es más que suficiente ¿entiendes? no hace falta que la pongáis la misma postura si ponéis así ponéis así ponéis lo que queráis metéis dentro y hacéis ahí crochet lo podéis hacer con la puntada que más os guste no hace falta que sean medios puntos aquí yo hice medios puntos en este con este porque tampoco la botella es suficiente no es suficiente grande ¿no ves? si yo hubiera puesto aquí y de aquí no iba a tener bastante profundidad entonces por eso yo cogí y le puse medios puntos entre medias de un recuadro a otro para que tuviera profundidad el bolso y luego puse la mitad el trocito este de hule para que fuera más largo para meter toallas bronceadores bikini chancla sombrero no sé tiene que ser amplio el bolso de playa no puede ser mini pequeño no es lógico yo no he visto ningún bolso que sea mini pequeño con la playa que sí que lo hay pero no es práctico en fin con una copa podéis limpiar la silicona fría ¿vale? no se ocurra echar silicona caliente cola de carpintero yo no sé si servirá si el día de mañana se despegará no lo sé yo estoy utilizando silicona fría porque yo tengo una cosa hace mucho tiempo pegada en un plástico y no se ha despegado ¿vale? silicona fría y luego la suciedad la podéis limpiar aunque se seque la silicona fría aunque se seque el alcohol lo quita todo el piquito de aquí de aquí pues yo suelo recortarle este trocillo ¿ves? este trocito ¿por qué? porque si no sobresale de aquí cuando estés ahí entonces yo voy a utilizar el hilo de grosor número 18 entonces con dos medios puntos que haga en cada orificio más que suficiente pero a la esquina le meto tres medios puntos para que no haya una hebra atravesar entre medias no se olvide de cortar el piquito bueno aquí supongo que está la que esa ventaja no hace falta que yo les diga metemos la hebra aquí y entonces la hebra esta que yo estoy utilizando otro hilo porque no este ahora mismo no es el que voy a hacer yo ya lo tengo realizado y ahora solo tengo que unirlo entonces metemos la asada y cerramos el punto dejamos esta hebra aquí la que vamos a empezar para ir escondiendo a través de la labor ¿vale? asada estos son puros medios puntos son dos medios puntos en cada orificio me estaba yendo con uno ¿vale? dos medios puntos en cada orificio con el grosor número 18 este es el número 9 es que estoy haciendo también queda bien con dos el número 9 también grosor número 9 con dos medios puntos voy a hacer tres a ver cómo queda dos y tres pero bueno que le pasa al gancho y tres no mejor tres para que utilice el grosor número 9 y tres y en fin y ya está y llega yo con el 18 que es un grosor más grueso pues aquí le hago tres medios puntos para que quede bien rematado del número 9 supongo que es cuatro del número 2 pues necesitaréis meterle seis y en cada orificio cuatro del número 2 y en la esquina seis del número 9 tres y en la esquina cuatro y en el 18 dos medios puntos en cada orificio y tres en la esquina luego cerráis punto raso y ya tenéis el recuadro escondéis y el exceso de hilo como siempre se esconde detrás de la labor cortamos y quemamos y se derrite y como el hilo no hay lo bueno que tiene eso que se derrite mira por ejemplo aquí he escondido la labor pero no lo he quemado entonces a ver aquí esto es lo bueno que tiene el hilo no hay lo ves se derrite he escondido la labor desde aquí hasta aquí y ahí lo quemo se derrite se queda firme y ya no se va a desbaratar tu trabajo bueno yo ya tengo los cuatro recuadros y ahora yo he hecho siete vueltas de medio punto y lo junto directamente ya sabe crochet sabe como es empezamos con la hebra del principio sin cortarla de como hemos terminado de aquí de hacer crochet nos venimos al otro recuadro dos hebras más las dos hebras del otro recuadro agarramos que no queréis hacerlo con crochet que no pasa nada que hacéis todas las botellas grandes y no necesitáis hacer medios puntos hay aquí una mosca dando la lata medios puntos pues lo coséis directamente los recuadros podéis coserlos no tenéis que hacerlo como yo lo estoy haciendo a mí es que me da la sensación que así queda más firme pero que se puede coser perfectamente ¿cómo? pues lo bueno del hilo nylon que tiene aparte que es denso tiene brillo y aguanta todo el agua y todo pues lo bueno del hilo nylon vamos a ver dónde está el cabo de empezar coge lo abre y ves que sale entre hebras dónde está la otra hebra aquí pues corta el trozo que tú vayas a cortar hacer coser y coges la hebra y vas tirando de ella tirando y te sale entre hebras y con eso la metes en la aguja colchonera y coges los cuadrados directamente que si son botellas grandes no necesitáis hacer medios puntos aquí que lo queréis hacer pues tampoco pasa nada es al gusto de consumidor cada uno a su gusto aquí pues yo en este caso si yo hubiera tenido tiempo yo hubiera hecho seis de esta forma seis seis botellas en cada en la cara esta y en la cara de atrás y luego seis seis doce aquí tres doce aquí tres quince dieciséis diecisiete hubiera utilizado de una botella de diecisiete litros hubiera sido todo de botella tres para la base uno en cada lateral y seis por cada cara del bolso si yo lo hubiera hecho con botella plástica pero como no lo he hecho que lo he hecho con hule con mantel plástico más botella plástica pero yo sé que en extranjero hay muchas botellas aquí la botella de dos litros le ponen relieve le ponen curvatura y a lo mejor de liso solo hay esto y aquí solo hay una marca que he encontrado que ha sido esa botella que os he dicho y yo no tomo mucho de esa fue el otro día que hice dos fiestas que hemos hecho y me traje esa botella pero normalmente la gente no bebe de esa es casera la casera el tinto de verano de España casera es la única que tiene lisa entera y la de don Simón sin aljó si es vive en España pero transparente en extranjero sé que hay verde azul de dos litros preciosa que quedaría precioso el bolso aquí hemos terminado para que sepa lo que es el punto raso porque no sepa hacerlo ¿no? porque se acaba de poner a saber como se hace pero eso lo mejor que podéis hacer los que estáis empezando e iros a tutoriales de cómo hacer los puntos aquí es punto medio punto y punto raso ya está este bolso no tiene más más vuelta de hoja entonces cerramos la labor que ah es otra cosa tejo todos los recuadros por dentro los juntos por dentro pero los filos los tejo por fuera para que tenga ¿por qué? ¿por qué por dentro? porque mira por dentro se ve cuando lo teje sobresale el el crochet entonces yo creo que resultaría feo quedaría feo por delante pero en los filos no porque es una costura que queda bien chula y además se dura mucho mejor el bolso para juntar los laterales la base lo hago por fuera pero para juntar los recuadros lo tejo por dentro ¿vale? y ya está ahí ahora ya esconde el hilo el hilo lo bueno que tiene es eso que lo derrite y se incorpora perfectamente y no se ve nada y sabes con seguridad que no se va a deshacer de luego para un bolso de plástico para un bolso de playa yo no lo haría con lana desde luego ni con hilo de algodón pero bueno quien quiera hacerlo que lo haga pero que no veo no lo veo lógico vaya un hilo yo que sé y lo ejercicio pues puede también es de algodón pero no tiene tanto pelo pero lana lana no creo que sea eficaz no quedaría bonito ni ni que fuera recomendable para que se moje y todo eso y va a oler mal cuando pase un tiempo ¿no? digo yo el hilo nailo lo bueno que tiene que no no empapa porque como no es algodón está hecho supongo que con plástico el hilo nailo entonces terminamos la labor quemamos y lo aplastamos y eso es lo bueno que tiene el hilo nailo que la labor seguro que no se os va a ir a que viváis aquí en el aquí yo estoy hablando del hilo nailo lo que pasa que yo decía que espera voy a hacer una pausa para enseñar una cosa que viváis viváis en España pues que encontré esto encontré porque aquí el hilo nailo cuesta mucho trabajo encontrarlo y además hay muy pocos proveedores y por una bobina te cuesta un dineral yo como hago bolsos de anillas y los vendo y tengo una página web y además ya mismo los voy a vender en una tienda entonces no los que salen ahí en youtube sino míos personales y ahora en el último tutorial los voy a enseñar que cuesta mucho trabajo entonces yo los compro en gris perla y negro para que sean colores neutros y yo decía madre mía para un bolso de playa tiene que ser colores vivos no va a ser con negro ni con gris perla digo yo no sé como hay gusto y colores si hubiera sido blanco pues quedaría bonito entonces yo fui a la tienda de bricolaje y encontré esto encontré esto lote de tres cuerdas trenzadas poliuretano y cuando lo comparé con el hilo del grosor número 18 cuando lo comparé dije madre mía que si es igual que el hilo nylon se derrite hace todo igual donde está bueno la hebra mira igualita del 18 igualita ver que esta es del 18 pero solo este es del número 9 y ese es del 18 es igual entonces que lo encontré en las cosas de obra y también los paseres chinos los encontré en blanco donde están las tiendas de las cosas de tender ropa no todos los paseres chinos lo tienen y hay una abonía más gorda también la hay de este tamaño y valen a 0.60 o un euro y podéis hacerlo pero lo encontré en blanco en el aquí lo encontré estos tres colores y entonces me ha venido muy bien en la cara de delante donde va la hembra lo he hecho en fusia y en la cara de atrás amarilla y ya está y es el mismo es el hilo nylon más que lo utilizan para la obra para obra para construcción para que lo veáis bien dos, tres, tres cuerdas trenzadas por el tinero más el cortador y si no el bazar chino encontré en esto en blanco aquí pues voy a a tejer el hule que está ah no perdona lo voy a tejer voy a hacer el tutorial de cómo se hace el bolsillo un bolsillo de plástico que voy a hacer como aquí he hecho ¿no? pues esta vez lo voy a tejer por dentro el bolsillo este se va a quedar por dentro mi hule el lateral mío mi botella no he querido la medida mía de la botella son 14 por 18 y el hule estoy poniendo en los laterales pues como he puesto medios puntos 31 tiene mi hule de lateral de largo y de ancho tiene 14 ¿vale? 14 entonces ahora corto un recuadro más o menos que yo quería que haya un bolsillo en este caso y lo dejo doble lo dejo doble porque así tiene dos funciones sirve para meterlo aquí y sirve para meter por aquí atrás por ejemplo aquí delante puede poner la crema boronciadora y aquí atrás puedes poner el móvil que es más finito es un ejemplo entonces ya vosotros la medida del bolsillo que vosotros queráis y ahora vamos